Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Así voy por la vida mis canciones cantando De la gloria de Dios, del poder del Creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Este mundo fue creado por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar No le temo al ancho a Jesús Ay despierta humanidad Cabo al ancho mar Por América Latina, se están los corazones Me acompaña un gran doctor, que es Jesús el Salvador Levantando su bandera, voy cruzando las fronteras Proclamando a las naciones, que Jesús es el Señor Si necesitas calidad, eres doctor de doctores Y si te encuentras sediento, eres la fuente de vida Y si te encuentras perdido, eres sufrir por el camino Si quieres vaciar tu hambre, eres un sistema de vida Y si andas de los humildades, Jesús el mundo es la luz Y si necesitas perdón, Él te puede perdonar Arrepiéntete y verás Si quieres la vida eterna, eres el agua que fluye Para vida eterna Hola amigos, muy buenos días, muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana, esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto en este viernes Gracias a Dios que es viernes, gracias a Dios que es 29 de abril Gracias a Dios que mañana es ya el niño Decían antes, viernes, dice viernes social Social, yo me acuerdo en la capital de la República Mexicana Decían viernes social, sábado chiquito Sí, porque empezaba ya el fin de semana Saludos a todos los que nos sintonizan esta mañana de viernes De quincena también, bendiciones, gracias a Dios por sus vidas Bueno, esperamos que sea de bendición Porque, desgraciadamente, según eso no hay finanzas para pagar Amistad, santo Dios Vamos a orar para que Dios bendiga sus vidas, queridos amigos Y les saludamos pues con muchísimo gusto en esta mañana A todos nuestros amigos que nos sintonizan a través de 105.1 105.1 de FM Radio Fórmula Morelia En vivo y en directo Y a todo color Sí, el color de Nico ¿Cómo estás Nico? Muy bien, muy bien, pastor Buenos días Todo nuestro estimable auditorio Que temprano día con día se levantan a escuchar las buenas nuevas Porque solamente en Cristo hay palabra nueva Hay buenas noticias Lo demás, como decías, pastor Pues este, realmente no se sabe Ya no se sabe ni qué va a venir Ni qué va a venir, nada Pero en Cristo sabemos que el futuro es promisorio Siempre, siempre habrá algo bueno en Cristo Jesús Lo mejor de nuestra vida Está por venir Gracias a Dios Les saludamos con muchísimo gusto a usted Que nos sintoniza a través también de YouTube O a través de alguna red social De las redes sociales famosas estas O en tiempo diferido también A los que nos escuchan en tiempo diferido también Buenos días Gracias a Dios por sus vidas Un saludo a todos nuestros amigos allá en la Unión Americana En las diferentes ciudades Donde nos están escuchando Ayer me hablaban de un lugar que se llama St. Paul, Minnesota Gracias a Dios por sus vidas También en Virginia Saludos a la gente que nos escucha en Virginia Miren, tanta gente que nos escucha en los Estados Unidos Usted ni se imagina a mi estimado Nico Y en diferentes ciudades O sea, una cosa es que nos escuchan en Los Ángeles Pero hay lugares muy remotos Y nos dicen Pastor, lo escuchamos a través de YouTube O a través de la computadora En vivo y en directo Muchas gracias Gracias a Dios por la vida de cada uno de ustedes También en la República Mexicana Un saludo a nuestros amigos que nos escuchan Allá en Monterrey, Nuevo León Gracias a Dios Nos damos cuenta también de la gente de Mexicali Por cierto, no se han reportado de Mexicali Gracias a Dios por sus vidas en Hermosillo, Sonora también En cuántas ciudades En Veracruz En, ¿cómo se llama? Ciudad Mendoza, Veracruz Y por ahí otros lugares No sé, no sé cómo se llama Boca de Río, algo así También en Veracruz Y en Oaxaca Puerto Escondido, Oaxaca Un saludo a nuestros amigos de Puerto Escondido, Oaxaca Que nos escuchan de manera diferida A las seis de la tarde Un saludo para ellos Dios bendiga a través de esta gente Que nos está, este, retransmitiendo también Y pronto, pronto, Dios mediante Estaremos también, retransmitiendo en vivo y en directo A Tacámbaro, Michoacán Ah, caray Así es de que nos vamos a enlazar Allá, no me acuerdo cómo se llama La, 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 la radio difusora Pero vamos a estar en vivo y en directo también Al mismo tiempo que aquí Allá en Tacámbaro Y que se escucha para la Tierra Caliente Y yo no sabía que tenía tanto auditorio Entonces, pues saludos a la gente de por allá Que ahorita, a lo mejor hay alguien que nos escuche A través de internet Pero ya estaremos en vivo y en directo Por allá, por Tacámbaro Este, Caracuaro, qué más No, Cupétaro No, Cupétaro Y todas esas Pedernales Chupio Y, y, y Taretan No, Taretan No, Taretan Ya es pegado a Uruapan Está, está pegado a Uruapan No, es, es, es ¿Cómo? Tecario Tecario Puruarán Bueno, pues saludos a todos Gracias, gracias por escucharnos en esta mañana Y por qué no encomendarnos a Dios juntos Dice, dice la palabra de Dios Encomienda tu camino al Señor Y todo te irá bien Deleítate en el Señor Y Él te concederá Las peticiones de tu corazón Así que deleitémonos esta mañana en el Señor Confiando en primer lugar en Dios Démosle gracias a Él Padre Dios de los cielos Padre de nuestro Señor Jesucristo Dios de toda gloria Venimos esta mañana Dándote gracias Y levantando tu nombre Señor Santificado sea Glorificándote a ti Señor Porque tú eres santo Tú eres poderoso Tú eres único Dios No hay otro como tú Venimos delante de tu presencia Dios Pidiéndote perdón por nuestros pecados Porque ciertamente Hacemos lo malo ante tus ojos Y tú tienes misericordia de nosotros La sangre de preciosidad de Cristo Derramada en la cruz Nos cubre y nos limpia de toda maldad Y en esa confianza Nos acercamos a ti Como justos delante de ti Señor Bendice pues este tiempo En que dedicamos para ti En la radio Para hablar de tu palabra Señor Prepara el corazón De las personas Que nos van a escuchar Pero también el de nosotros Señor Danos sabiduría del cielo Revelación Fresca y nueva De tu santo espíritu Para que podamos comprender Las sagradas escrituras Bendícenos pues esta mañana Y a todos aquellos Que están pasando Por alguna tribulación Por algún problema Por alguna situación difícil Por alguna enfermedad Señor Ten misericordia de ellos Y de nosotros En el nombre de Cristo Jesús Amén y Amén Esperamos que usted se encuentre bien Un saludo a la señora Cano Que me dicen Ayer se cayó y se fracturó Bueno pues este Dios le dé fortaleza y ánimo Y pues creo que iba a la cirugía Y bueno También el abuelito de De Alex García Y esa es la misma fractura O sea de cadera O sea de secae Este Y se lastima Ese mismo hueso Bueno pues Dios tenga misericordia de usted Y le dé fortaleza y ánimo Saludos también A todos aquellos Que ya se levantaron Y que están despiertos esta mañana Hemos estado hablando Mi estimado Nico Acerca de los hijos Y hemos visto Un versículo clave Instruye al niño En su camino Y aún cuando fuere ¿Qué? Cuando fuere viejo No se apartará de él Aún cuando fuere Como usted No se apartará de él Sí, sí, sí ¿Qué pasó? ¿Pasó? Y entonces dice también Allá en el libro de Malaquías El capítulo 4 Y el versículo 6 Acuérdense que Malaquías Es el último libro Del antiguo testamento Y el último versículo Dice Que Dios hará volver A través del Espíritu de Elías A través del Espíritu Santo Dice Él hará volver El corazón de los padres Hacia los hijos Y el corazón de los hijos Hacia los padres Recuerdo la historia De Paco ¿Te acuerdas de la historia De Paco? Aquel muchacho español Que nos contaron De cómo él se había salido De la casa Había oído Y pues Usted sabe Mucha gente No aguanta Ahí la presión Del hogar Y se van los hijos Pero estos eran muchachillos 15 y 6 años Se había salido de la casa Y pasaron 3 años Le dieron Ya Con mayoría de edad 18 ¿No? Y el papá Preocupado por el hijo Pone un Un anuncio En el periódico Y le dice Paco Hijo mío Este Quiero decirte Que me perdones Por no haberte Puesto atención Y desde que te fuiste De la casa La casa no es la misma Tu alegría Tu risa Falta Yo quiero pedirte perdón Y quiero encontrarme contigo Esta Esta tarde A las 5 Allí En la En la Plaza de las Decibeles Wow Es una fuente Allí en Madrid Y sigue así Efectivamente Puso el letrero El anuncio El comercial En el periódico Más importante De Madrid Y dice Que cuando él llegó Este hombre llegó Había aproximadamente 400 pacos ¿Cuántos se salen De su casa? ¿Cuántos son Abandonan el hogar? ¿Y cuántos se sienten Desprotegidos? ¿Y cuántos Necesitan Del amor Del padre? Del abrazo Del padre Yo creo Esta mañana Que el padre celestial Igual que El padre Del hijo pródigo Nos está esperando Con los brazos abiertos Todas las tardes Dice que salía Y miraba Hacia el horizonte Por ver Si venía Si regresaba Su hijo Aquel hijo pródigo Que un día Dijo Orgullosamente Padre Dame la herencia La mitad La que me toca Y me voy Yo quiero vivir Mi vida Y se fue ¿Cuántos de nosotros Como hijos Hemos hecho lo mismo? ¿Y cuántos De nuestros hijos También A lo mejor Hoy Están pensando Hacerlo? No lo han hecho Pero están pensando Hacerlo Y yo le vengo A decir esta mañana De parte de Dios Que el es el único Que puede poner Orden en su hogar Porque el es El que puede poner Paz en el corazón De las personas Y dice El hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Como hemos estado Cuidando a nuestros hijos Realmente Los hemos estado Amando O los hemos estado Descuidando Como decíamos En días pasados Hemos puesto La televisión A educarlos Hemos pagado A lo mejor Un ¿Cómo te diré? ¿Cómo se llaman? Los colegios privados Una buena Colegiatura Y nos hemos Y nos hemos Hecho la idea O pensado Que con pagarles La escuela Ya cumplimos Ah Pero es que Lo tengo En En una Escuela de paga Amados No es La escuela De paga No reemplaza A los padres De ninguna forma Y ni tampoco Ni tampoco El que usted Le dé El domingo Su domingo Que le llamamos Nosotros Y que le dé Mil Dos mil Pesos O quinientos Pesos O cincuenta Pesos No es el dinero ¿Qué es lo que Necesitamos darle A nuestros hijos? Amor Cariño Eso es lo que Necesitamos Tiempo Dirección Pastor Dirección Dice 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 Allá El salmo Ciento Veintisiete Que los hijos Son Como dice Saetas En manos Del valiente Salmo Ciento Veintisiete Se acuerda El versículo Tres Y aquí Herencia Del señor Son los hijos Cosa De estima El fruto Del vientre De una madre Wow Cosa de estima Es algo precioso Los hijos Son un tesoro Tenemos que entender Esto Que realmente Son un tesoro En las Dice Pero también Dice Saetas En manos Del valiente Mire Lo que hoy Son nuestros hijos Es responsabilidad De nosotros Así de fácil Se la dejo Ya Dejemos todo Lo que son Nuestros hijos Es el ejemplo Es el El resplandor De lo que somos Nosotros Si Cuando tu ves A tus hijos Mírate Ese Ese niño Ese jovencito Ese joven Ya adulto Es el espejo De lo que tu eres Ay santo Dios Y Si señor Si señora Ellos son El espejo De nosotros Así como Por eso decimos Ese dicho ¿No? Como te ves Me vi Y como me vi Y como me ves Te verás Y como me ves Te verás ¿Si? Ese es Es algo que a veces No alcanzamos a comprender Nico La importancia De 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 lo que Dios Nos pone en nuestras manos Decíamos en días pasados Este Los hijos son Un Un regalo de Dios Pero son un préstamo De Dios O sea Tenemos que entregar Tenemos que Regresar Al que nos dio Si A nuestros hijos Como lo estamos regresando Nos entregaron Una criaturita Yo he visto Nacer Muchísimos niños Muchísimos niños Y todos los veo igual Y ninguno viene con manual Del instructor ¿Dónde está el manual? ¿No hay manual? O sea A ver Luis Estuve en un hospital En la Ciudad de México Donde nacían En promedio 120 niños Por día 120 niños O sea 40 por turno O entre 30 y 40 Vamos a dejarlo así Entonces Imagínense La cantidad de niños Que alcanzaba a ver Obviamente nosotros Teníamos un turno Un turno de la tarde Y Pero en la noche Cosa de Que no sé Yo no me explico ¿No? Porque Los niños nacen en la noche Pero Pero Les gusta justo A las 2 3 de la mañana Hay algunos que nacimos Al mediodía Por eso Por eso Somos medio flojillos Pero Pero Los niños Nacen ¿Sí? Sin manual Decía yo No hay No hay manual De instructivo Para criar niños Pero Dios Nos da la sabiduría Amados Dios nos da El conocimiento Y Y está Al alcance Aquí En la palabra De Dios El problema Es que Como no conocemos Nosotros Este manual Del instructor ¿Sí? Nos perdemos Y echamos A perder Dicen que echando A perder Se aprende Pues nosotros Parece que no aprendimos Y Y Y bueno Nuestros padres Yo no sé ¿Cuántos hijos tenían? 6 7 8 10 ¿No? Y como Mi tío tenía 18 Le dijeron Ay tío Este Le vamos a dar un monumento A A mi tía Y dice ¿Por qué? Dice Pues el monumento Me lo deben hacer a mí Porque yo soy el que Los mantengo Dice No a la tía Para que no la alcance Sí Sí La verdad es que Eran numerosas Las familias Y yo recuerdo Y la mamá Se encargaba De De darles Todo Hacer las tortillas A mano ¿Sí? Y el tascal Que era cosa seria Una cosota Tascal es Donde se ponen Las 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 tortillas ¿Sí? Y Y este Y en cada Sentado así Que Le bajaban medio O un tascal Completo ¿No? Que equivalía A un bote Por allá De 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 Mistamal Que era No sé cuánto Cuanto De De maíz Pero Pero Eran felices Yo me acuerdo Que En 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 Familia Aunque uno era pobre Pero era feliz Yo no sé Nico Que 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 recuerdo Tengas de tu infancia Sí Que puedas decir De eso Todos Fueron Fueron Difíciles A veces Algunos tiempos Para Para Nosotros Pero había algo 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 Que Que hoy se ha perdido El corazón De los padres Estaba con los hijos Los papás Estaban allí Con los hijos Y Y Y Y Metían Este Disciplina Decían ellos ¿No? Y lo que yo le digo Arrimar tierra ¿Sí? O O O llevarles O llevarles El psicólogo A su casa ¿Sí? La vara ¿No? La vara Es de que no fallaba Es de que no fallaba Una vara De esas De membrillo Ah Y había Allí En mi pueblo Sauces El Sauces Es un Árbol Que crece Junto Donde hay agua Y Pues a la orilla Del lago Había muchos Sauces Ay Pero salían Unas varas Pero Buenas De esas Medias Delgaditas Y que nomás Chiflaban Cuando Ya ni acordarme Me dan ganas No Ya me dan ganas De llorar otra vez ¿Qué le decían? Ahorita te llevo Al psicólogo Espérame Ahorita te llevo Al psicólogo Para que Era todo lo psicológico Que había Y creo que no fallaba No No fallaba No Vean Dale El resultado No La verdad es que Era interesante Dice Y Y por qué Se perdió Todo esto Donde nos perdimos Podríamos decir Donde nos perdimos Mire En el pueblo De Israel Los padres Tienen autoridad Sobre los hijos Pero ahora vinieron Los famosos Derechos inhumanos Que ya no puedes Tocar a tu hijo ¿Sí? Que Si tú Este Se te ocurre Golpear A un hijo Ya no es corregir Ya no es el psicólogo Te pueden demandar ¿Sabías eso? Te puedes ir a la cárcel Wow ¿Sí? ¿Por qué? Porque el hijo Te está demandando No No En ese entonces No Ah Tenga su demanda Aquí está la contestación De su demanda Rápido Rápido La ley expedita Pronta y expedita Al psicólogo Y con una vez Nada más Nada Varias Varias sesiones ¿No? Una sesión Sí Entendía ¿Y una vez pasaste por ahí? Sí Yo le digo Por la experiencia Sí 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 Se nota Se nota Se nota No como Acá Dios es bueno Queridos amigos Dice Como saetas En manos del valiente Así son los hijos Habidos Es decir Tenidos En la juventud Hay una etapa también Para tener hijos Sí Y es Cuando uno está joven Hoy Ya después Nosotros somos para criar ya Nietos ¿No? O sea Ya Después de los 50 o 40 Ya es para criar nietos ¿No? En los 20 es para crear tus hijos En los Ya Oiga Yo conocí gente que tenía hijos Este Cuando tenían 70 años 75 años Sus hijos estaban cumpliendo Una hija Cumplía los 15 años De una persona que yo conocía Y Pues ya no es la edad Ya no es la edad para crear hijos Dios pone una edad Por eso dice Los hijos que tienes en la juventud Bienaventurado el hombre Que llenó su aljaba de ellos ¿Sabe qué era la aljaba? El lugar donde ponían las flechas Acá en la espalda ¿Se acuerdan que traían un Este Cesto Como una canastita Una canastita Una bolsita acá Donde sacaban las flechas Y dice Y los hijos son Exactamente como eso Una saeta Una flecha En manos Del guerrero De aquel valiente Que lanza sus flechas Y que las lanza Para que lleguen Al blanco No hay A ver No está disparando A ver ¿A dónde le pega? No, no Queridos amigos Tenemos una responsabilidad Como padres de familia Lanzar a nuestros hijos Hacia el blanco perfecto ¿Sabe cuál es el blanco perfecto? Cristo Cuando nosotros les enseñamos El camino De Dios Seguramente Les va a ir bien Desgraciadamente Eso no es popular Desgraciadamente Eso Eso no lo dice Este La La Los libros De educación Si Si eso Si estos principios Y valores De los que estamos Hablando en estos días Estuvieran En la constitución Estuvieran En En los libros De estos gratuitos De texto De texto Si Aunque no fueran Gratuitos Pero otra cosa Sería Pero ¿Qué? Hemos dejado Si Y como te decía ¿Cuántas veces La Biblia habla Te corrige al niño Desde temprano Y cuando fuere grande Dice No, no, no No se No se pasará Del camino Si Dice Corrige al niño Y te dará descanso Si Y no corrijas Y dice Y te va a avergonzar El niño No corregido A ver Será vergüenza Para los padres No No se Ustedes Les ha tocado ver También como a todos ¿No? Y a lo mejor También nosotros Fuimos así Pero Pero yo Recuerdo que nos aplicaban En el psicólogo ¿No? Entonces este Los niños Esos berrinchudos Que 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 usted se encuentra Allí en el En el Super Que se tira al suelo Porque quiere Un dulce Como ese Que está ahí Y ahí está Y no le puede hacer nada Porque Porque te están viendo Los ojos Ahí Del 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 que Si Del Derechoso Humanoso Y bueno Y en esa edad Imagínense Ahora Más grande Exactamente Por eso decíamos El día de ayer Nosotros estamos Cosechando Lo que se sembró Hace una generación O hace 20 años 30 años Estos jóvenes De 20 a 30 años Hace Hace exactamente En esa cantidad De años No se les educó Con principios Y valores Se les enseñó Que los juguetes Efectivos Era la pistola Era Era Este El arma Esa larga Y Y Eso era lo que Y los famosos reyes Eran lo que Les traían De que Se espantan Ahora Que Están viendo Que Se les hizo Realidad Se les convirtió Sus sueños Se convirtió En realidad Lo único Diferente Es que ahora Les disparan Y los matan Y ya no se levantan En las caricaturas Si se levantaban Y Y Reiniciar El juego Nada de Game over No terminaba El juego Ahora Ahora Ya no se levantan Ahora Traen dolor A los padres El perder Un hijo No es natural Que un hijo Se muera Antes Que los padres No es natural Siempre Dios Dispuso Que los Hijos Enterraran A los padres Entonces ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos Cosechando eso? Porque se sembró Equivocadamente Ah Pero Mire Lo que viene Hoy Cualquier celular Cualquier computadora Cualquier tableta Trae Diez Veinte juegos Y la mayoría De esos juegos Son irrespetuosos Sin ningún principio Ni valor Oiga Y que Y que caricaturas Tan feas Decíamos el día de ayer Unos monos Con las cabezas Este Triangulares Santo Dios Y este Y lo único Para lo que se han hecho Es Supuestamente El objetivo De esas caricaturas Es Hacer maldad Si se fija Crear problemas Lastimar A la hermana mayor Como el ese En ese De las cabezas Que le digo así Y lo único Que hacen Es Demostrar Que La maldad Puede salir adelante Cuando eso es falso Entonces Como queremos Adultos Que respeten La ley Cuando de niños No respetan Ninguna autoridad Queridos amigos Estamos en el En el tiempo Justo De Enseñar A nuestros hijos Si usted tiene hijos Pequeños Y si ya están grandes Es el tiempo También De Doblar sus rodillas Hincarse Y orar Al Señor Ten misericordia De nosotros Señor Tenemos que orar Por nuestra Generación De jóvenes Que hoy se están Levantando Que hoy se están Que hoy se están Estudiando Que están en la escuela Porque Esta generación Es la siguiente Que va a estar Al frente Que va a pasar Con ellos Imagínese Todos esos muchachitos Violentos Alguno va a quedar Por allí Si Le digo Que la mayoría De ellos No va a tener Larga vida ¿Sabe por qué? No soy profeta Pero dice Efesios 6 6 1 y 2 Dice Que El primer Mandamiento Con promesa Y la promesa Es que te vaya bien Eso honra A tus padres La promesa Es que te vaya bien Y que tengas Larga vida Es decir Que vivas Muchos años Pero quiero decirte Que así No van a vivir Muchos años Porque no están Respetando Ni honrando A sus padres Si usted Está En este tiempo Y ya es Una persona Una persona Mayor No No digamos Este De la tercera edad Sino una persona Adulta ¿Sabe por qué Dios le ha permitido Llegar a Vivir ahí? Porque Respetó a sus padres Porque la palabra De Dios No Se equivoca Porque Dios No falla Voy a ir a una pausa No le cambie Esto es tiempo De despertar Y tenemos unos teléfonos Para que nos marque En esta mañana Claro que sí Teléfonos en cabina 324-4466 Y solo para mensajes O whatsapp 4433-25-0568 Dios le bendice Volvemos en un minuto Estás triste Tienes problemas Tu situación es difícil Ha perdido sentido tu vida Recuerda No estás solo Cristo Es la solución Ante cualquier situación Ven a Fuente de Vida Centro Familiar Cristiano Nos reunimos jueves y domingos A las 6 de la tarde En el Hotel Diana del Bosque Junto a la Facultad de Medicina Te esperamos Al que cree Todo le es posible Es tiempo de despertar Ya regresamos Ya regresamos Música 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 Tanto tiempo perdido Música 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 Por una sed terrible en mi ser Y un hambre que no podía saciar Ya no tengo sed, ya no tengo hambre Ya Jesús ha cambiado mi vida Ya no tengo sed, ya no tengo hambre Ya Jesús ha saciado mi ser Continuamos, continuamos queridos amigos Gracias por acompañarnos en esta mañana Dios le bendiga, esto es Tiempo de Despertar Y les saludamos con muchísimo gusto a todos los que nos están sintonizando Y aquellos que cumplen años, felicidades ¿Tú no cumples años, Nico? No, yo cada 30 de febrero, pastor Está bien, por eso te ves tan joven Saludos a mi amigo Rigo Y a su bebé Y también a Joaquín Urrutia Que ya se levantó Elvira Landín, ¿Quién más? Alejandra Soto Dice que saludos allá Al Tigre, saludos a Maguito Y a toda la gente por allá Un saludo Y ojalá y nos escuchen esta mañana También a Lulú Bolola Dios te bendice Lulú Gracias por escucharnos en esta mañana Don Memo, bendiciones Dice Las Sibeles, claro que sí Yo no dije de Sibeles En la plaza de Las Sibeles, claro que sí Ricardo Urrutia También un saludo Lisbeth Vivanco Muchas gracias Hola, buen día, pastor Dice, pido una oración Dice Tengo algún problema Dice, soy Ale Nava Muchas gracias Gracias por reportarse Alejandra Nava Y saludos por allí Ya no he visto Este, a Mauricio Nava Ya se, se nos perdió ¿Qué onda Mauricio? Esperamos por acá Rufina también Bendiciones Héctor López Mendoza Y quién más Janet y Miguel Leti García Rubén Mesa De allá del Mercado de Abastos Bendiciones Leti Martínez Del Hospital Infantil También Alberto y Mireya Bendiciones Linda Gordillo De allá de Chiquimitío Y la familia Gordillo De por allá También Susi Ábalos Que ayer estaba un poquito enferma Saludos Esperamos que ya esté mejor Y que ya se esté recuperando También Margarita Martínez Bendiciones Gracias a Dios Por sus vidas Allá en los Estados Unidos También ¿Quién más? Hilda Reyes Gracias Maestra Leti Huerta Bendiciones La familia Villagómez De San José Cuaro Araceli Cervantes Rubén Garnica Mucha gente Reportándose Gracias Gracias a Dios Por sus vidas Son pulos WhatsApp Y le damos gracias a Dios Por cada uno de ustedes Y mira En lo que estábamos hablando Esta segunda parte Es importante Dice Dios hará volver El corazón De los padres Hacia los hijos Y el corazón De los hijos Hacia los padres Cuantos hijos Con resentimiento Hay Están resentidos ¿Por qué? Porque sus padres Los maltrataron Porque sus padres No los educaron Porque sus padres No les dieron el camino No los enseñaron A andar en el camino Y yo creo que es el tiempo Es el tiempo De volvernos a Cristo Porque lo único Que puede Ayudarnos A volver el corazón De los hijos Hacia los padres Es Cristo Fíjese pastor Hay una situación Nosotros muchas veces Nos ligamos Con esa Esa maldición Porque Los papás Hay una cadenita Los papás Tienen un descuido Hacia sus hijos Por muchos motivos Sea un vicio Sea por el alcohol Sea por el trabajo O sea por cualquier cosa Pero hay muchos descuidos Y eso Y los hijos De repente Nos hacemos resentidos En contra de los padres Necesita Pero repetimos Le repetimos la dosis A nuestros hijos Y se va La cadenita Este A los Ellos A los Nosotros A nuestros hijos Después nuestros hijos Se lo van a repetir A sus hijos Y así sucesivamente Entonces De aquí La importancia De Cristo Jesús En nuestra vida Porque cuando dice Que Él hará volver Nuestros corazones A nuestros padres Es Que nos haga volver El corazón En amor Que veamos Y que seamos sanados Dios está Tan ocupado En sanarnos Nuestros corazones De decir Bueno Tus papás Hicieron esto Pero tienes un Padre Celestial Que te ama Que Dios Que mandó a su Hijo Unigénito Y que dio su vida Por ti Ahora Nosotros no nos convertimos En jueces Nosotros debemos De honrar A nuestros padres Independientemente De cómo sean ellos Como hayan sido Con nosotros El mandamiento De honra A tu padre A tu madre No está condicionado A que si fueron buenos O malos Nada más Dice el Señor Honra a tu padre A tu madre Para que seas de larga vida En esta tierra Y esto También ocasiona Una buena siembra Porque Les vamos a sembrar A nuestros hijos Algo mejor De lo que nosotros Nos dieron A nuestros papás Es importante Entonces Regresar Nosotros En amor Regresarles Aquello que Nuestros papás A lo mejor En su ignorancia Se equivocaron Pero Nosotros no somos jueces Vamos a amarlos A respetarlos A honrarlos Independientemente De cómo sean Y a nuestros hijos Decirles Hijo Eres libre De la maldición Eres libre De lo que a mí me dieron Ahora yo te decreto Libertad En Cristo Jesús Es que el resentimiento Queridos amigos Es grave ¿Qué es el resentimiento? Es el coraje Contra los padres Aquello que no has Perdonado Básicamente Es la falta De perdón Resentimiento Yo no sé Cómo viviste Tu infancia Y cómo Te fue de difícil Pero Muchas veces Queda lastimado El corazón Quedan heridas Hechas por los mismos padres Un padre alcohólico Un padre golpeador Mire Muchos pasamos por allí Un padre que A lo mejor no era No era golpeador No era alcohólico Pero fue un padre Que nunca te dio un abrazo Bueno porque Pues así era Los padres No andan con esas cosas Yo me acuerdo Recuerdo muy claramente Que Que este Yo nunca había sentido Un te quiero Yo no digo que mi padre No me quisiera Pero nunca me lo dijo Y uno Necesita Que le demuestren El cariño Que le demuestren Que si te quieren Yo sé que Dice Pues te quiero Por eso estoy trabajando Sí Pero va más allá De eso Por eso El corazón La razón de los padres Es hacer lo que no hicieron Con nosotros Nuestros padres A lo mejor A lo mejor usted tuvo Un buen padre Un padre que Amaba a Dios Y que respetaba a Dios Y tenía buenos principios Buenos fundamentos Pero la mayoría No los tuvimos Queridos amigos Yo te puedo decir Así Sencillamente Que La primera vez Que yo realmente Abracé Y le dije a mi padre Que lo quería Y Y que le perdonaba O sea Porque Pues había muchas cosas Resentimientos Que no vale la pena Traerlos al caso Fue cuando yo Conocí del Señor Hace 20 años Imagínate Te llevas Toda una vida Una vida Con resentimiento Aquí en tu corazón No es que estés Peleado No, 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 no Pero Pero no hay Aquel Aquel lazo Que debería existir Entre un padre Y un hijo Se dice La sangre Pero es más allá Es lo espiritual Esa unión espiritual Estaba rota Esa unión Cuando yo llego Y le digo a mi padre Papá Este Quiero decirte Que te Que te amo Que te quiero mucho ¿Sabes qué hizo mi padre? Dijo Mira Yo no sé de esas cosas Ve con tu mamá Ja Ja Sí Y la abracé No sabía Qué hacer él Le di un beso En la frente Guau No, eso era Él acabó De ahí, amigo Pero sabes Yo le pedí perdón A Dios Antes de hacer eso Iba a ser precisamente El día del padre Para esos días Y yo quería Quitar todo Resentimiento Que había en mi corazón Todo aquello Que Yo había guardado Por años Cuando te Te golpeaba Cuando te maltrataba Cuando te ignoraba Todo eso Probablemente a ti te pasó Querido amigo O amiga Pero es el tiempo De volver Dice El corazón De los hijos Hacia los padres Porque tú eres Porque tú eres hijo Tú eres hija Y si todavía tienes padres Es el tiempo De restaurar esa relación Ese corazón Porque Solo Cristo puede hacerlo Sin Cristo no se puede Por eso Nosotros No te hablamos de religión Te hablamos de tener una buena relación Con Dios Para que tú puedas Perdonar Para que tú puedas Amar Para que tú puedas Bendecir a tus padres Y a los hijos Porque ahora El En Cristo Jesús Cuando Cristo llega A nuestro corazón Sana la herida El El que nos hizo Aquellos Aquello que Veíamos mal Pues ya Ya ni se acuerda Sin embargo Sí Todo Todo esto Que nosotros guardamos De nuestro corazón Eso nos perjudica A nosotros Y a nuestros hijos Y se van las generaciones Es la cadena Es la cadena De maldición Que a veces Así le llaman La herencia Es la herencia Espiritual Que a veces Es más importante Que la herencia Económica No La herencia Espiritual Querido amigo Si no es de bendición Será de maldición Así que aquí No hay No hay de dos No hay más que una Tienes que Y cuál es la herencia Que vamos a dejarle A nuestros hijos Debemos dejarle Una herencia De bendición Lo que tú dices Es bien cierto Nico Tenemos Que Que les vamos A dejar A nuestros hijos Que les estamos Dejando Porque Ellos también Ya pronto Van a Van a empezar A tener sus hijos Son nuestros nietos Que herencia Van a tener ellos La Biblia dice Muy claramente Dice Que Dios Bendecirá Dice La primera Segunda Tercera Y cuarta Generación De los que le temen De los que le aman A él O sea que Cuando nosotros Tenemos temor De Dios Respeto a Dios Y vemos Y vemos La palabra De Dios Como La norma De vida Para nosotros Eso Garantiza Garantiza Que la bendición Va a llegar A la siguiente Generación Y a Y a la que sigue Todavía O sea La primera Generación Somos nosotros La segunda Son tus hijos La tercera Generación Son tus nietos Segunda Y tercera Generación De los que le aman Serán Bendecidos Amados Tenemos Una gran Oportunidad De cambiar El destino De nuestros hijos Y el destino De nuestros nietos Usted y yo Lo tenemos Si tú todavía Eres un padre Joven Y tienes niños Pequeños Con mayor razón Infúndeles Temor de Dios Respeto a Dios Mire Me da muchísimo gusto Lo que está sucediendo Ahora En Fuente de Vida Que se está haciendo Un énfasis Tremendo En la educación Cristiana De nuestros hijos Los niños Yo los veo felices Aprendiendo La palabra De Dios Wow Que facilidad Para aprender La palabra De Dios Estaba viendo A tu niña No Que bárbaro Este A varios niños De como están aprendiendo La palabra de Dios ¿Sabes qué? Te aseguro Te aseguro Que Dios No los va a dejar Y que estas Estas familias Que se van a formar De allí La siguiente generación De nosotros Va a ser una generación Muy bendecida A pesar de como usted En la situación En este mundo Dios tiene cuidado De ellos Pastor En San Sebastián Hacemos una reunión De Fuente de Vida Y Hay La mayor cantidad De asistentes Son niños Niños y niñas Que Algunos Porque sus papás No les tienen El cuidado Pero cuando vienen Y Y buscan El abrazo Buscan El cariño De 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 nosotros Como este Como adultos Para nosotros Es muy gratificante El poderles El poderles Este Platicar De Cristo Jesús Y que ellos A su vez Tengan Un enfoque Diferente Ya una Una visión Diferente De la que Tuvieron Sus papás Y que Y que ahora Se pueda Modelar Porque es El núcleo De la sociedad Es la familia Si Y A veces En En cuestiones De política Y todo Se quiere atacar De diferentes maneras Pero no se le da El verdadero valor A lo que se le da Se han Cambiado los valores Y Realmente Cuando La respuesta A la Conformación Nuevamente De la sociedad Es que Venga Cristo A sanar Las familias Claro que si Yo le digo Yo le he dicho Aquí Ante cualquier Situación Jesucristo Tiene la solución Lo vuelvo a repetir Solamente Cristo Tiene solución Para ese problema Para esa situación De rebeldía De nuestros hijos Si tus hijos Se han vuelto Rebeldes Sabes Que es lo que ha faltado Cristo En tu familia Muchas veces Nosotros queremos Que nuestros hijos No sean rebeldes Pero que Le estamos enseñando Que le estamos mostrando Pues Es a donde regreso Otra vez Que estamos mostrando Nosotros Si nosotros No tenemos a Cristo En nuestro corazón Si nosotros Somos solamente Religiosos Ah es que No pues si Nosotros cada ocho días No 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 se trata De cada ocho días No yo me acuerdo Que a mi me llevaban En la mañana Sonaban las campanadas De la torre De la iglesia Así Como a eso De las cinco y media De la mañana Cinco cuarenta y cinco La segunda Y seis La tercera Y a esas horas Estaba empezando Sabes que Un niño A esa hora Que quiere Dormir Dormir Y que llegábamos A hacer El calorcito Ya de todos Allí Y el olorcito También nos dormía ¿Y qué hacía Este El padre O la madre De nosotros Nos daba un pellizco Para que te levantara Para que te despertaras Íbamos cada ocho días Pero Ese mismo domingo Esa misma tarde El padre Estaba borracho El papá Estaba borracho Esa misma noche Estaba golpeando A la madre Esa misma noche Aquellos hijos Que habían levantado Estaban escondidos Por temor A un papá Alcohólico Amados No son las costumbres Ni las tradiciones Ni las religiones Los que te van a cambiar Lo que te va a cambiar El corazón Es el Espíritu Santo De Dios Nuestro Señor Jesucristo Es el único Que puede cambiar La vida De una persona Te lo aseguro Y doy testimonio De que Dios Si cambia De que Dios Transforma Las vidas Ahora Podemos decir Después de conocer A Cristo Que amo más A mis padres Ahora puedo decir Que amo más A mis hijos Ahora puedo decir Que tengo más tiempo Para ellos No que ya sea perfecto No No somos perfectos Nos falta mucho todavía Pero Dios Está actuando En nuestras vidas Pastor Pastor Y hay Hay una Hay Yo en Pues a lo mejor Es repetitivo Pero en mi estancia En prisión Yo conocí mucha gente Resentida Muchos Muchos jóvenes Que delinquieron Por resentimiento En contra de la sociedad Y ese resentimiento Lo traen de casa Porque son jóvenes Ahorita muchos Muchos jóvenes Que andan En la drogadicción Que andan En el alcoholismo Que andan robando Son gente resentida Porque no tienen en casa El enfoque Que tienen que tener De parte de papá y mamá Esto viene de parte De los papás Pero ahora Cuando sucede Algo en contra De estos jóvenes Y que ya crecen Y que ya tienen Ahora sus hijos Porque dice Dice por ahí El dicho popular Que nadie sabe ser Ser hijo Hasta que Hasta que es padre Sí, sí Exactamente Nadie valora Realmente a sus padres Hasta que Uno es padre también Ajá Entonces ahora Ahora ellos Ahora en ese En esa condición Se empieza Empieza el resentimiento Hacia los padres Pero ya es Ya estamos Ya tenemos una cadena Hacia nuestros hijos Y ya le estamos Heredando Entonces es Lo importante Aquí yo creo Que en La decía Salomón El fin de todo el discurso Es teme a Dios Y guarda sus mandamientos Lo importante aquí Es que valoremos La oportunidad En la que nos encontramos Hoy De poder recibir A Cristo En nuestro corazón Darle la cabida Que venga Cristo A nuestra casa A nuestro hogar A nuestra familia Y por consiguiente A nuestra sociedad Y que esta sociedad Se se levante Porque eso es lo que Necesita Nuestro país Nuestro estado A nuestro municipio Y es lo que Necesita el mundo entero Así es Dice la palabra de Dios Y con esto cierro Ya el capítulo 128 Del libro de los salmos Dice Bienaventurado todo aquel Que teme a Dios Y que anda en sus caminos Cuando comieres El trabajo de tus manos Bienaventurado serás Y te irá bien Tu mujer Dice Tu esposa Será como vid Que lleva fruto A los lados de tu casa Y tus hijos Vea esto Lo que dice La palabra de Dios Capítulo 128 Del libro de los salmos Versículo 3 Tus hijos Como plantas de olivo Alrededor de tu mesa Wow He aquí Que así será Bendecido El hombre Que teme a Dios Que respeta A Dios El hombre Que ama a Dios El hombre Que le da lugar A Dios En su vida Su esposa Será una bendición Y sus hijos También Wow Gracias queridos amigos Por haber estado Con nosotros Esta mañana Dios bendiga Sus vidas Y por qué no Darle gracias Al Señor Diciéndole Padre celestial Te damos gracias Por esta palabra Señor Que sea tu Espíritu Santo El que la siembre En nuestros corazones Y que le dé Mayor entendimiento A cada uno De nosotros Señor De los que hemos Escuchado este mensaje Estas palabras De la Biblia Señor Bendícelos a ellos Y a nosotros También Te damos gracias Señor Porque tuvimos padres O tenemos padres Señor Te damos gracias Por ellos Bendice a nuestros padres Bendice también A nuestros hijos Señor Porque necesitan La bendición tuya Dios mío Te damos gracias Por cada uno De nuestros hijos Señor Los bendecimos En el nombre de Jesús Y pedimos Que tú No los dejes De tu mano Te doy gracias Por aquellos Que no tienen padres Señor También Bendice a esas personas Que ya no tienen padres O que nunca los tuvieron Señor Tu palabra dice Que aunque tu padre Y tu madre Te dejaran Dios no te dejará Él siempre te recogerá Ahí te guardará En el hueco De su mano Querido amigo O amiga Que me está escuchando Dios te bendiga Gracias por haber estado Con nosotros Recibe a Cristo En tu corazón Dile Señor Jesús Ven a mi corazón Te necesito Cambia mi vida Yo entiendo ahora Que solamente Tú lo puedes hacer En el nombre De Cristo Jesús Amén Y amén Nos despedimos Nico Si que tengan Un excelente día Y el Señor Jesucristo Es la respuesta Dice Una Algo que dice El pastor Para cualquier Situación Jesucristo Es la solución Nos despedimos Flaco Claro que sí Que Dios les bendiga Y nos escuchamos mañana Sean felices Recuerden que Dios es bueno Y que al que cree Todo le es posible Todo le es posible Me preguntaron Me preguntaron ahorita Que como se llama La película Que vamos a ir a ver Me van a invitar A ir a ver Dios no está muerto Segunda parte Segunda parte Sí Dios no está muerto Segunda parte Vaya al cine Invite a su esposa Invite a sus hijos O hijos inviten a sus papás Vayan Y vayan al cine Y disfruten De ver una buena película Dios les bendiga a todos Hasta mañana Dios mediante Aquí estaremos nuevamente De seis a siete de la mañana Mientras tanto Hágame un favor Sea feliz Sonría La vida es bella En Cristo Jesús